Y todavía mi mamá tiene el Betamax del pájaro espino, todavía está por ahí guardadito, sería interesante sentarse a ver. Y había otra que era, nosotros le decíamos Chogun, pero era la historia de un Chogun que era con Christopher Lambert y toda la cosa súper chévere. Esa también mi mamá era re fanática. Bacano, dale gusto a las mamás con esas películas que vimos hace un montón de tiempo. Sí, pero yo me acuerdo que cuando se alquilaban las películas, video variedades. Beta video río, claro, le podemos hacer la cuña porque ya no existe. Sí, ya no existe, video variedades, Beta video río, claro, pelvet. Y uno iba a alquilar esas películas y ya siempre eran las mexicanas. Y veía esas películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, Antonio Aguilar, Vicente Fernández, esas películas le encantaban. Entonces sería bueno volver a ver esas películas otra vez. A mí pues, esto era cuando yo estaba adolescente. Entonces, como decíamos los adolescentes, esa película me parecía una caspa. No, yo me sentaba a vela, sobre todo porque Toño Aguilar era muy, en mi casa, fanáticos todos de Toño Aguilar. Yo todavía oigo canciones de Toño Aguilar y me parece una maravilla. Mantenía su humor, tenía bacano. Y la mayoría eran en blanco y negro todavía. Pero me está dando una muy buena idea este fin de semana poder hacer una maratón de películas pensando no en los gustos míos, sino en los gustos de mi madre. Y esas películas que compartimos de infancia o de adolescencia con ella que tanto le gustaron. Bacano ese detalle, me gusta. Hay que mirar en dónde están, dónde se consiguen pues hoy en día. Imagínense, antes era más fácil, se iban y se alquilaban. Hoy en día hay que buscar en qué plataforma están, si sí están. Si alguien se acuerda de ella y la subió pues a las plataformas. Porque son películas de hace 60 años, algunas en blanco y negro. Entonces, son complejas de encontrar pues en una plataforma hoy en día porque no son tan taquilleras. Incluso hay unos canales de cine mexicano que son en blanco y negro muy particulares. Sí, los suelo ver. Los suelo ver, el canal de las estrellas. Sí, correcto, ahí está. Somos un poquito ociosos. A mí me encantan esas películas como clase B. Sí. Que son de bajo presupuesto y se les nota la pobreza. Tengo cierta afinidad, como cierto morbo por ver esas películas. Sobre todo las colombianas, las mexicanas. Santo contra las momias. No, las del santo y todas las de lucha libre, genial. Pero cuando viste una con los actores de Chespirito, El Chavo, pero era de fútbol. El Chamble. El Chamble. Claro. Es que es este. Qué ociosidad. El Chamble. Una película de 1979. Ya, María. Aquí la...